Vamos, vamos a pasear. Vamos, vamos. Vamos, dale. Dale, va, va. Pero vamos, Doki, vamos. Vamos, lleva la correa. Dale, dale. Vamos, vamos. Vamos. Muy bien, como lleva la correa. Vamos, Doki. Vamos. Vamos. A ver, mamá, agárrales. Vamos, dale, vení. Juicio, juicio. Vamos a pasear. Vamos a pasear. Hola, Ana. Necesito un entrenador. La surca de todo. Dale, camina. Ven, re, da. Es re tranquilito, él. Vamos, vamos. Se porta bien. Bien. Acá estamos recorriendo con Doki el barrio. Mi mamá. Mi mamá. Él está así porque son los primeros días que empezó a salir. Inspeccionando, a ver. Se ha volado esa bolsita que ha quedado en la calle. En la derecha. Muy bien, Doki. ¿Cómo investiga todo? A ver, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué encontramos, Doki? Ya se enredó el barrio. Vamos a la vuelta. Dale. Ahí ya sabe que va a ir para la casa. Me la lleva, mamá. Ay, allá viene un perro. Ya enfrente hay un perrito. No lo querés llevar a él. Pobrecito, mamá. Lo querés regalar. Así nos lleva comiendo anoche. Una fuerza. Bueno, llegamos. Vamos. 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 Ay, Doki, ahora jugamos adentro, Doki, yo no me voy, vamos, 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 adentro, vamos, y yo voy también, dale, entra, muy bien, muy bien se portó.